Por lo pronto, en la avenida Juárez de esta ciudad de Puebla, fue clausurado el restaurante Bar Sufrida en la Juárez entre 19 y 21 Poniente. La noche del sábado, personal de la Secretaría de Protección Civil del municipio de Puebla acudió al establecimiento y lo sorprendió operando después del horario permitido por el decreto de la reapertura económica del gobierno del estado. Además de que en sus mesas había un aforo de comensales mayor al 30% de su capacidad. Los inspectores de la dependencia sugirieron la conclusión de los servicios de comida y procedieron a colocar los sellos de clausura en este lugar que usted está viendo en su pantalla.